Bueno, primeramente, mi nombre es Samuel Arce Cruz y sembramos acá por la comunidad primero de mayo. Nosotros venimos cultivando las ollas hace bastantes años, cuando empezó mi padre. Después empezamos nosotros como unos ya 15 años que vamos sembrando las ollas. Bueno, antes era muy fácil el manejo sobre las malezas, sobre los cultivos. Antes con cualquier veneno moría lo que eran los chioris y todo eso. Gracias a Dios por las charlas de los técnicos, por ejemplo de Siagro, que conocimos el producto que es boral. Como ustedes pueden ver, tenemos un lote sumamente limpio. Mire que vamos sembrando del 9 de diciembre hasta ahorita son 56 días y como ustedes lo ven, cero maleza. Cero chiori, digamos, que es más difícil de controlar. La recomendación sería que utilicen el producto que es boral. Como ustedes pueden ver, tenemos testigos y hemos probado lo que es el boral. Yo les recomendaría a todos los productores que puedan echarle que es el boral. Van a tener unos lotes sumamente limpios como ven por acá y es muy bueno, muy bueno. Gracias. 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 Gracias.